Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Aries. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También que me dejes un me gusta, que me cuentes en los comentarios qué te ha parecido esta lectura. Aries, estoy sorteando una lectura de tarot conmigo para esta semana, así que si te gustaría participar, solamente debes dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Dale un me gusta a este video también y atentos, atentas a las notificaciones de YouTube porque al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿ok? Aries, también hay un montón de descuentos en mi sitio web que los puedes disfrutar y para eso solamente debes entrar a mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video, ¿vale? Si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que resuena y el resto déjalo ir, puede ser un mensaje para alguien más. Bien, también puede ser una lectura espejo. Siempre, siempre les voy a invitar a que vean su signo lunar, su signo ascendente. También la lectura del signo de su persona especial les pueden complementar bastante esta lectura. Bien, vamos a comenzar ya. Tenemos la energía de tu persona especial y la primera carta que se nos muestra es un nueve de copas, un deseo hecho realidad. Este es un buen augurio con respecto a las relaciones amorosas porque nos dice que los sentimientos de tu persona especial están puestos en ti y que tú eres la persona que desea. Bien, vamos a ver. Tenemos la carta del loco, la carta del ocho de copas al reverso y seis de copas al reverso. Entre ustedes pudo haber habido alguna separación, alguna ruptura. Teniendo el seis de copas, esta persona te extraña. Todavía no se ha ido de la relación. Sí, con la carta del loco nos muestra una necesidad de estar, de sentirse libre o de sentirse como sin cargas en la espalda. Pero al mismo tiempo esta carta nos está indicando que esta persona está buscando alguna especie de nuevo comienzo contigo. ¿Por qué? Porque evidentemente te extraña y los sentimientos que tiene hacia ti no se han ido a ninguna parte. Bien, sí siento que hay una separación, hasta incluso siento que no hay contacto, quizás están en silencio por estos momentos, pero quiero que sepas que los sentimientos están. Bien, vamos a ver tu energía. Siento que esta ruptura pudo haber sido algo repentino o rápido entre ustedes. Tú también te proyectas con esta persona y te gustaría trabajar las cosas. Te veo a ti sufriendo bastante por esto, por esta desconexión. Tú también puedes estar extrañando bastante a esta persona. Tus cartas son muy lindas. Te gustaría hablar con esta persona, decirle algunas cosas. También te siento un poco molesto o molesta por las cosas que han sucedido entre ustedes naturalmente. Bien, ahora al final de la lectura tenemos un haz de copas. Nuevos comienzos en el amor. Una oferta de amor que estábamos esperando. ¿Qué pasa? Aries que todavía no la estamos viendo. Entonces está esa cuota de desesperación. ¿Vale? Vamos a mirar un poco más la energía de tu persona especial. Rey de copas. Esta persona te ama mucho. Se proyecta contigo, efectivamente. Bien. Ok. Tenemos este dos de bastos. Esta persona está pensando en ti. Está pensando en cómo poder hacer ese primer movimiento. Sin embargo, con la carta del juicio al reverso, tengo esta sensación de que tu persona le tiene un poco de miedo al rechazo. Y está esta cosa del miedo, ¿no? Del miedo a acercarme. ¿Qué pasa si me acerco a Aries? Bien. Sin embargo, no ha dejado de pensar en ti. Ahora falta que... Siento que lo que le falta es tomar la acción. ¿Vale? Ok. Para el final de la lectura tenemos un cuatro de bastos al reverso. Mucha energía de almas gemelas aquí. Siento, efectivamente, que pudo haber habido alguna separación entre ustedes. Quizá esta persona no puso mucho esfuerzo en el pasado. Tenemos la carta del mago al reverso. No hacer desempoderamiento. ¿Vale? Pero aún así, aún así, al final de esta lectura tenemos un tres de pentáculos. Querer poner el esfuerzo. Trabajar en conjunto. ¿Qué es lo que pasa? Que es esta persona la que sabe que son ellos quienes tienen que hacer el movimiento. Son ellos quienes tienen que hacer la oferta. ¿Vale? Entonces, eso le provoca un poco de miedo porque todas las personas tenemos ese miedo al rechazo. Bien. Es natural sentirlo. Pero siento que la lectura al final del día se ve muy bien. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Hasta incluso me hablan como un poco de egoísmo. Quizá hasta puedes sentir que esta persona está siendo de algún modo egoísta contigo. El no demostrar sus sentimientos. Siento que todavía no los muestra. Sin embargo, están ahí. O sea, esta persona tiene muchas cartas de copas. Muchas cartas de copas. Bien. Eso es un buen indicio para esta lectura. Pero vamos a ver un poco más. Me gustaría ver la naturaleza de esta conexión. ¿Qué necesitamos saber? ¿Guéas espirituales? Bien. Te dicen, ¿estás a salvo para amar Aries? ¿Hay alguien aquí que está sanando asuntos familiares? Siento mucho también sanar el niño o la niña interior. Te dice, presta la atención a las banderas rojas y deja ir eso de la necesidad de tenerlo todo bajo control. Me gustaría ver de qué se tratan estas banderas rojas. Bien. ¿Qué nos dicen con respecto a las banderas rojas? Las banderas rojas son las cosas que se están haciendo mal en la relación o que hay cierto grado de toxicidad. Hay un tema ahí con el control. Hay algo ahí que tenemos que soltar. Bien. Y acercarnos a la confianza. Tomar un poco de perspectiva acerca de la situación. Retirarte acerca de la situación. Tomarte tu espacio. Te va a ayudar a darte cuenta de cuáles son estas banderas rojas y qué es lo que no te gusta y qué es lo que se tiene que trabajar con respecto a esta conexión. Porque cuando esta persona vuelva es muy importante que puedan tener esa conversación. Bien. Y si tú no tienes bien claro qué es lo que pasó, qué es lo que no te gustó, qué es lo que está pasando acá. Realmente como llegar a la profundidad de lo que realmente está pasando. No solamente a nivel superficial. Es que esta persona hizo esto o la habló a tal persona y me molestó. Da lo mismo cualquiera sea la superficialidad del asunto. Generalmente hay algo más profundo que tenemos que observar. Y por eso los guías espirituales te recomiendan retirarte para ganar cierta perspectiva. Bien. Eso es lo que nos están pidiendo. Aries, gana cierta perspectiva acerca de la situación para que tú entiendas bien y a profundidad qué es lo que no te gusta o qué es lo que te molesta acerca de esto para que lo puedan trabajar de otra forma. Vamos a ver algunos mensajes de tu persona especial para ti. Bien. Estoy muy agradecido por la lección espiritual. Me quiero sentir de esa forma nuevamente. Y espero que algún día puedas perdonarme. Darme cuenta de esto me rompió el corazón. Y no podía permitir que te acerques, ¿no? Vemos quizá que esta persona se ha resguardado anteriormente, pero se está dando cuenta efectivamente de sus sentimientos. Bien. Y por eso quiere retomar esta conexión. Sí te recomiendo volver a tomarla lento, con lentitud, para que tú puedas ir observando las conductas de esta persona especial. Y si es que realmente esto te sirve, ¿no? Por eso te dicen, presta la atención a las banderas rojas. No vaya a ser que esta persona vuelva y nosotros la aceptamos ciegamente y todo vuelve a ser normal como antes, por ejemplo. Pero lo que realmente tenía que cambiar, no cambió. Bien. Entonces, préstale atención a eso y camina lento. Camina lento, Aries, con esta persona. Obsérvala, ¿no? Obsérvala. Obsérvate a ti como tú te vas sintiendo también. Eso es muy importante. Vamos a mirar si es que los guías espirituales te recomiendan esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. Sí siento que esto necesita un espacio. No para esta persona, sino que para ti. Y ese espacio donde tú realmente puedes quizá bajar a esta persona del pedestal, mirarlo tal cual es, observarte a ti misma y ver qué es lo que hay que transformar. Bien. Te dice, deja ir. Escucha tu intuición porque acá hay un sí. Busca una señal y mejora tu salud. ¿Qué me indican cuando me muestran este deja ir? Tiene que ver con tomar esa distancia que te estoy indicando para que puedas observar bien, 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 qué es lo que está pasando. Así como ir un paso más allá de la ilusión de cuando nos enamoramos o nos gusta una persona. Bien. Escucha tu intuición porque esta persona sí es para ti, ¿no? Nos dicen, sí, esta persona vuelve, esta persona viene, esta persona viene. Siento que también ofrecer alguna especie de disculpa. Busca una señal que sea importante para ti. Si estás viendo números, por ejemplo, 11-11, 12-12, tus guías espirituales te están hablando a través de esas señales. ¿Qué te están recomendando ahora? Trabaja en el chakra del plexo solar. Te dicen, por favor, mejora tu salud. Tú trabaja en ti por mientras. Es importante que esta ansiedad, estos miedos, estas inseguridades las puedas sanar. Definitivamente tiene las fortalezas para hacerlo. Y un paso más allá de esa ansiedad, ¿no? Cuando la trabajamos y la sanamos, es cuando podemos ver las cosas claramente. Me da la impresión de que, como con la angustia, muchas veces nos cuesta ver las cosas con claridad. Entonces, antes de actuar, decide sanar, decide observar, decide soltar un poco esto para que pueda ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Bien. Vamos a ver ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Definitivamente esta persona sí te ama, sí te viene a pedir disculpas. Siento que hay unas disculpas acá que son necesarias, ¿bien? Siento que se te puede acercar a ti de forma muy básica, así como preguntándote, hola Aries, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué sé yo? Pero siento que de alguna forma u otra quiere abrir esta conversación. Me aparece en el mago la templanza y el caballero de copas al reverso, pero me indica mis guías espirituales que van al derecho. Esta persona viene lentamente a hacer esta oferta de amor. Está sanando y esa sanación es lenta, pero definitivamente quiere manifestarte y tener cierta acción hacia ti, soltar los miedos, inseguridades y la inestabilidad que te estuvo dando anteriormente. Bien. Es como que siento que esta persona quizás se puso en una posición de víctima, bien, pero ahora en tu ausencia se siente más bien solo, sola. Este ciclo definitivamente entre ustedes no ha terminado, es como un impas en la conexión y tu persona quiere la reconciliación con este tres de copas, bien. Si, si hay comunicación, si viene esta oferta de amor, pero viene después de esa conversación superficial, ¿no? Y le vas a tener que tener un poco de paciencia. La carta de la templanza nos indica balance y eso es lo que se está tomando en esta distancia. Esta persona definitivamente va a tomar acción, pero como advertencia te digo, te tienes que asegurar de que esta persona haya podido sanar todo esto, ¿no? Antes de moverte hacia ti, porque no queremos volver a repetir los mismos patrones, ¿bien? Así que ojo particularmente con eso, Aries, ¿bien? Y porque al final del día tenemos un tres de copas, les puede resultar muy bien, tres de copas, tres de pentáculos, son buenas cartas, como buenos augurios en ese sentido. Pero sí me dicen, dale tiempo, no apresuremos las cosas para que ambos puedan tener ese espacio de sanación y que puedan tener conversaciones honestas también, ¿vale? ¿Qué nos dice esta carta? Una cosa es lo que pasa y otra cosa muy distinta es como me siento al respecto. Reconocer la diferencia es empoderarme de mis emociones. Una cosa es lo que esta persona haga y otra cosa muy distinta es como yo decido sentirme al respecto. Bien, si es que me siento mal instintivamente con respecto a lo que está pasando o con respecto a esta persona, hay algo aquí que tengo que observar. Bien, y cuando yo me doy cuenta de esa diferencia, yo me empodero de mis emociones. Yo elijo y decido cómo sentirme y cómo ver las cosas y eso te da una sensación de empoderamiento muy, muy, muy grande. Bien, que tú estás en tu poder, que nada más te afecta más allá de lo que tú le permites, ¿ok? Entonces, poder hacer la diferencia entre el hecho y cómo me siento al respecto y por qué me siento así es un gran avance con respecto a tu sanación. Así que, prestarle atención a cómo me siento y también reconocer que soy yo quien lo está eligiendo de una forma u otra. Y si soy yo quien elijo mis emociones de una forma u otra, puedo transformarlas, ¿no? Están en mi poder, están en mi control, están en mi gestión, trabajar en esto, ¿vale? Unos últimos dijes para ustedes. Bien. Siento que se han mezclado muchas cosas. Es importante separar la información, no mezclar todo lo que ha pasado y llegar a conclusiones, sino que me indican cómo ven los hechos por separado. El pajarito que está aquí nos indica noticias, o sea, vamos a estar escuchando acerca de esta persona. Y siento que viene una conversación importante entre ustedes con la espada. Bien. Esta espada nos habla de hablar con la verdad, hablar con honestidad, hablar de cómo me siento. Ojo que el lenguaje siempre o las palabras siempre son un arma de doble filo. Entonces, preocuparme, no me puedo hacer cargo de lo que dice o hace la otra persona, pero sí lo que me hago, me hago cargo de lo que hago y digo yo. Bien. Me pregunto, ¿esas palabras vienen desde el amor, desde la compasión, el entendimiento, o vienen desde el ego, el miedo, la inseguridad? Bien. Comienzo a elegir realmente qué es lo que estoy poniendo yo allá afuera y qué es lo que realmente me hace sentido o me sirve en esta ocasión. Bien. Esos son los mensajes que tengo para ti hoy, Aries. Espero haberte ayudado un poco con esta lectura. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas, así que que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namasté. Un abrazo desde el alma. 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 Un abrazo desde el alma.